Si os habéis fijado, bueno, seguro que no porque tampoco tenéis por qué haberlo hecho, pero lo que me refiero de mirar las planillas de puntuación para la importancia de cada cosa, hay una cosa que no habréis oído hablar a ninguno de toda esta gente que están hablando del gorguero, de su vuelo, de lo importante que es. Tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí solamente hablan del cuello, que lo que hablan realmente es de la exposición, porque siempre que ponen un cuello de estos además están levantados, se ve que es un cuello fino, más que en el cuello, no solamente los cinco puntos que tienen van a la inclinación o al ángulo. Al ángulo de inclinación pueden ir dos puntos y medio porque es tan importante como el ángulo de inclinación que el cuello sea grueso, entonces por el grosor, por la posición del ángulo, todo esto que se está discutiendo y tal y cual, en realidad no tiene una puntuación máxima de dos puntos y medio, porque del cuello es tan importante que sea grueso, que en la parte de defecto y del palomo, una de las cosas que pone es que el cuello sea fino, no? Esto significa que es tan importante el grosor o más que incluso el ángulo de posición, no? Gracias. 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 La mayoría de la gente que dice que busca el vuelo en realidad es tan ínfimo con respecto a otras características en la raza que casi no deberíamos ni estar hablando de ellas, aunque no es cierto y son importantes, no? Pero habéis escuchado algunos de estos entendidos en vuelos, habéis hablado del braseo del palomo y como tiene que ser. Ya os explicaré una anécdota que os va a ser reveladora. Era algo que os quería contar y volvemos, eh, os quiero dejar claro porque hay veces que cuando uno se pone a explicar mucho de una cosa parece que está en contra de ella. Y yo lo que quiero decir es que no es tan importante, vale? Cuando hablamos del cuello y la cola, que ya os he explicado que el cuello incluso en una puntuación de cinco puntos, realmente son dos puntos y medio lo que tiene por el ángulo de inclinación, porque es mucho más importante, mentira, igual de importante el grosor. Por eso especifica en los defectos que un cuello es defectuoso si se lleva demasiado elevado o si se lleva encogido, no? Al igual que eso es defectuoso el que sea muy fino. Y con la cola lo mismo, ya lo he explicado varias veces. Lo que os quiero decir que a la hora de hacer el estándar, cuando estuvimos reunidos Antonín, Juan y yo, yo era partidario de poner en donde viene la inclinación del cuello y la postura de la cola siempre abierta. Yo quise poner en su máxima expresión, vale? Que sería cuando el animal cambia y ralentiza su vuelo en el momento de la atracción de la paloma perdida o que sea, no? Pero Antonín me dijo que no, que había que ponerlo como si fuera que el animal lo llevase el mayor tiempo posible, no? Entonces yo le comenté que un animal que llevase esa posición de cuello y esa cola era un animal de los que se dedicaba a dar vueltas alrededor del palomar. Y entonces me dijo que qué problema había. Que si el animal con esa postura y ese cuello no era capaz de recorrer el pueblo, recorrer distancia en busca de palomas o lo que sea y lo que se quedaba era alrededor del palomar, pues se descalifiquaría, se le penalizaría porque está bien especificado en el estándar. ¿Qué buscaba Antonín con esto? Pues como siempre buscarla cuando uno habla en un estándar la perfección. Si llegamos a poner eso que yo decía de que esa posición del cuello y la cola solo se realiza en su máxima expresión, significaría que el animal daría igual que todo el tiempo, el resto del tiempo no tuviese una posición parecida. ¿Y qué significa el que se haya puesto? Me dice, ¿tú crees que es imposible que haya un animal que recorra? Hombre, imposible no es, probable no, porque yo he visto muchos palomos volar y realmente los que se desplazan y eso no suelen ir mucho tiempo con una posición extrema. Entonces me decía, bueno, ¿y qué más da? Se puntuará mejor el animal que más tiempo lleve esa posición que nos gusta, porque si no se hace eso, habría que puntuar igual al animal que durante su máxima expresión pone ese ángulo y esa cola, pero que el resto del tiempo no la lleva. Entonces, dejando claro en el estándar esa posición y esa cola, poniendo que siempre debe de llevarla, entonces nos da opción a puntuar mejor el animal que pasa más tiempo en el aire con una posición parecida a la ideal. Yo lo entendí perfectamente. No sé si vosotros entendéis mi explicación, porque yo era una duda que tenía cuando llegamos a plasmar esto en el estándar. ¿Vale? Antonín me la explicó y la entendí perfectamente cuál era su idea. Entonces, está claro, os comento que en cuanto al cuello y la cola, en el estándar pone la inclinación y pone que debe ser siempre abierta en la forma de palo. Bueno, entonces yo le decía que para mí los animales que yo había visto, la mayoría que tenían esa postura, eran los que se quedaban dando vueltas alrededor del palomar. Y no hay ningún problema, porque entonces en vez de puntuar, lo que se hace es penalizar y descalificar, porque va a ser dando vueltas alrededor del palomar, que lo especifica muy bien el estándar. Sin embargo, si llegamos a poner lo que yo quería, de que esa postura era en su máxima expresión, un animal que se tire mucho tiempo, aparte del contacto con la paloma, con esa postura, tendría la misma puntuación que el que solo la tiene cuando hace el contacto de atracción. Entonces, bueno, es una cosa que yo quiero que quede clara y que creo que puede ayudar, como otra serie de cosas, a ver la importancia que realmente tienen la posición del cuello y la cola con respecto a lo que es el vuelo del borguero.